Más de 20 comercios han cerrado en el mercado Santelena de Santa Cruz, Jocotlán, por el comercio informal afuera de este espacio que el Edil Alejandro López Jarquín ha permitido. Se reactivó el programa Social Bienestar que beneficiará a más de 17 mil personas, así lo indicó Mariana Nazar, directora del DIF Oaxaca, y el titular de la CDSO Raúl Golaños Cacho. Hasta este jueves el municipio de Oaxaca de Juárez había invertido 2.200.000 pesos en las actividades, con motivo del 485 aniversario de la ciudad, informó José Antonio Hernández Fraguas. Se develó la estela de historiadores en el Jardín Morelos para reconocer a las personas que han marcado la vida de la ciudad de Oaxaca. Se realizó en el IEPCO el Foro de los Valores de la Democracia, una visión desde la niñez oaxaqueña para generar espacios y conocer las inquietudes de las niñas y niños de la entidad. Gracias por ver el video.